Y como si esto fuera poco, con Cheo Feliciano, la guitarra eléctrica de mano, Jorge Santana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que está behind the me house, a ver, a ver, a ver si puede fugarse, Ciro, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, 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 que no tan pronto está de fiesta, Silvestre Felino. Y es que en bala a correr, esto si es serio mi amigo, oye que lío, pero que lío, que lío se va a formar. Cuando mi gatito se va, y es, es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. De cualquier malla, sale un rato, oye, de cualquier malla. Oye, que todo lo sabe, que todo lo dice, que todo lo cuenta el ratón. De cualquier malla, sale un rato, oye, de cualquier malla. De cualquier malla, sale un rato, oye, de cualquier malla. Y así lo dije yo, pero ahora lo va a decir Jorge Santana. De cualquier malla, sale un rato, oye, de cualquier malla. De cualquier malla, sale un rato, oye, de cualquier malla. De cualquier malla, sale un rato, oye, de cualquier malla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!